A ver, ahora, estamos en comunicación, hace mucho que quería hablar con José Luis Esper, economista, docente, escritor, político, es candidato a presidente, bueno, ha escrito, casi digo ha escribido, ha escrito muchos libros, y su palabra la verdad que me importa. José Luis, Norma Ugarte desde Tantil te saluda. Hola Norma, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás vos? Y la verdad, creo que nunca, o no recuerdo, que me entrevistara, o dialogara más que entrevistara, una persona que se llame igual que mi amada madre, Norma. No me digas, toma mate. Mirá, viste... Mi madre se llama Norma, todavía vive, gracias a Dios. No se llamará Beatriz también, ¿no? No, Norma Leonor, Norma Leonor. Bueno, escuchá José Luis, todas las que nos llamamos Norma, somos grandes, querido. Son lindas. Somos, sí. Son guapas. Sí, ahora yo te voy a mandar una foto después de todo el grupete nuestro de trabajo, la más viejita soy yo, y vas a ver la belleza de una adolescente de la tercera edad. Ponéle, ponéle. Después vos me decís sí o no en el WhatsApp. Bueno, José Luis, a ver, ahora, viste, salimos de la risa y nos vamos a poner un poco serios por toda esta situación que estamos teniendo. ¿Qué vamos a hacer, José Luis? ¿Cómo vamos? Mirá, acá estamos liberando una guerra, una batalla contra un virus. El enemigo real es ese, no perdamos de vista nunca eso. Sí. Y es una batalla, es una guerra que se libra entre frentes, te diría. Un frente es el frente sanitario, otro frente es el institucional y otro frente es el económico. Si querés repasamos un poquito mi balance personal. Por favor. Puede ser compartido o no, por ustedes y por los oyentes, pero no es mi balance. En el plano sanitario, sin duda que si uno mira exclusivamente el tema sanitario, veníamos bien. También, la cantidad de muertos era muy baja comparada con la cantidad de muertos que el virus había provocado en el mundo. Veníamos también con niveles de contagios, prácticamente en AMBA, ¿no? Que es el problema. AMBA es el área metropolitana de Buenos Aires, que es CABA y el CONURBANO. Eso es el AMBA. Sí, sí, que muchos se equivocan y dicen CABA y AMBA. No, no, son cosas totalmente diferentes. CABA es parte del AMBA. Sí. CABA más CONURBANO es igual al AMBA. Al AMBA, por supuesto. Yo te diría, después de 10 semanas de cuarentena había 60% de la población que estaba en una situación menos anormal o relativamente normal. Pero seguimos cerrados en AMBA. Se abrió transitoriamente y se volvió a cerrar. Eso demuestra que los contagios estaban empezando a explotar. O sea que veníamos bien, pero en las últimas semanas esto se había complicado. Por ese motivo, en el AMBA se volvió a fase 1. Así que en el plano sanitario veníamos bien, pero empezamos a andar mal de pronto. En el AMBA en particular. En el país, insisto, la situación estaba en promedio entre fase 3 y media y 4, te diría. Acá estamos en 5. Ahí en 5. Bueno, bienvenido. Gracias a Dios. Después en el plano institucional hay un montón de cosas para decir el tema sanitario, después se queda tiempo. Lo hablamos. En el plano institucional hay claramente la guerra, los ciudadanos de bien la estamos perdiendo porque tenemos un poder legislativo que venía a funcionar en la media máquina y con este contagiado de coronavirus en diputados. Eso va a volver a tirar todo, 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 todo para atrás, lamentablemente. El Poder Judicial no funciona. No funciona. Recién me decían en La Rioja que después de todo este tiempo durante el cual el Poder Judicial en los hechos ha estado de feria, pues prácticamente no ha funcionado. Ahora, el viernes comienza en la feria judicial. Hay que ser caradura, ¿no? Hay que ser caradura. En fin. Siguiendo con los aspectos institucionales, para justificarte o ejemplificarte, porque ahí estamos perdiendo la guerra, la batalla, sin duda, está el tema Vicentín. El tema Vicentín es una intremisión inadmisible en algo que estaba manejando un juez, que es el que entiende la causa de un concurso de acreedores. Y en el plan económico ahí es un verdadero desastre. Eso, 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 que estamos tan preocupados. En materia económica ahí es un verdadero desastre. Y vamos, vamos, lamentablemente te lo tengo que decir, vamos a una situación económica en el próximo año y medio, digamos, hasta que se hagan las elecciones legislativas del año próximo, muy, muy complejas. Yo creo que vamos a una situación crítica directamente. Como dice el paisano. Y creo que vamos a asistir a una crisis financiera también, porque la cantidad de dinero que se ha emitido va a golpear en algún momento las reservas del Banco Central, al dólar. Y el año que viene me parece que vamos a una inflación otra vez muy alta. Vos sabés, José Luis, que yo no entiendo nada, absolutamente nada de economía. Yo mido la economía por mi billetera, ¿no? Como por ahí la mayoría de las mujeres. Pero digo, ¿vos pensás que la deuda externa se tendría que pagar? Pero yo te diría, no solo hay que pagarla, sino que deberías hacer todo el sacrificio necesario para pagarla. Y te explico por qué. Por ahí es una pregunta de ignorante, pero bueno. No, no, pero yo te contesto. Primero, porque las deudas se pagan. Sí, obvio. El que duda de que la deuda externa hay que pagarla, yo diría, ¿qué te parece a vos, comerciante, si vos le fías a tu cliente, el cliente permanentemente no te paga? Bueno, un día la dejá de fiar. Así que yo te diría, el que duda de que hay que pagarla, que se ponga en el lugar del que prestó plata. ¿Qué le parecería si estuviera de ese lado el mostrador y no te paga? Por ahí la pregunta hubiera sido, ¿tenemos para pagar? ¿Podemos hacerlo? Yo creo que tenés que hacer el esfuerzo necesario. Pero te explico por qué. Dime. La deuda, deuda externa, no importa deuda externa, se llama deuda externa porque es deuda que vos contrajiste con gente que no vive en Argentina. Por eso es externo al país. Pero es deuda. No importa, vos la debés, la debés a un extranjero, pero la debés. La deuda externa de la cual se habla no es cualquier deuda. Se habla de la deuda pública, o sea, de la deuda que ha contraído el Estado. Entonces, cuando se habla de deuda externa, se está hablando de la deuda con extranjeros que ha contraído voluntariamente, porque se le dio la gana, al Estado. ¿Quién decide cuánto se endeuda el Estado? ¿Sabés quién lo decide? El Congreso por ley todos los años cuando se sanciona la ley de presupuesto. Entonces, los políticos que se rasgan las vestiduras llorando de que no se puede pagar la deuda, seguramente son los mismos caraduras que han sancionado por ley cuánto se va a endeudar el Estado todos los años cuando se sanciona en el Congreso del presupuesto. Ahora, hay una pregunta. Entonces, la primera cosa que hay que decir, no en vano a la Argentina le va tan mal, estos políticos son una verdadera calamidad, porque son cínicos que sancionan leyes todos los años que aumentan por ley la deuda pública y después cuando no se puede pagar la deuda pública, andan llorando por los rincones de que no se puede pagar y el esfuerzo que le pedimos a la gente. ¿Para qué no se endeudan ellos por ley si después no les van a pagar la deuda? Pero hay una cosa mucho peor todavía que esta, que es inadmisible, es inadmisible que la deuda pública no pare de aumentar, motivo por el cual permanentemente estamos con dificultades para pagarla, cuando la recaudación de impuestos está matando a la actividad de la gente de trabajo. ¿Y sabés por qué? Esto te lo conecto. Porque la deuda pública se emite para financiar el déficit fiscal. Y el déficit fiscal es el exceso de gasto público respecto a la recaudación. Cuando a vos te falta plata y la recaudación no te alcanza, ahí te endeudás. Ahora, si en Argentina el sector privado está ahogado de pagar impuestos, no da más de pagar impuestos, ¿cómo es posible que los políticos en el Congreso todos los años sancionen por ley un nivel de gasto público que obliga a que por ley aumente la deuda pública? O sea, acá hay dos cosas inadmisibles. Primero, estas caraduras de la política que lloran por todos los rincones, que no se puede pagar la deuda externa, acordate que la deuda pública del Estado contrajo, cuando ellos son los mismos que las sancionaron por ley, no sabían cuando emitían la deuda pública que no se podía pagar. Y la segunda cosa, es inadmisible que en Argentina la deuda pública aumente y que a los políticos no les alcance para pagar el gasto público el tsunami de impuestos que la gente, el laburo, el trabajo, paga todos los años. Sí. Te puedo hacer una pregunta que me llega. Dice, ya que las deudas se pagan, ¿cómo le cobramos a Vicentín? A Vicentín, los acreedores le están intentando cobrar en un concurso de acreedores que tiene un juez que entiende en esa causa. Dejemos al juez que haga su trabajo, respetemos la independencia de poderes, respetemos que hay un juez en la causa Vicentín que está viendo cómo Vicentín puede pagar esa deuda. Y si no la puede pagar, Vicentín irá a la quiebra. Sí, sí, ajá. Y, a ver, otra pregunta. Repreguntan. ¿Y el Estado? ¿El Estado qué? El Estado, no sé, esta es la pregunta que me hacen. El Estado está en el medio. No, que te la formulen bien la pregunta. La pregunta, yo no tengo problema en responder lo que la pregunta es, pero ¿qué es el Estado? ¿El Estado qué? A ver, espérate. El Estado para mí es una... Ah, ¿cómo le cobra? El Estado, ¿cómo le cobra? Se dice en positivo el Estado, ¿cómo? El Estado, ¿cómo le cobra, dice? ¿Cómo le cobra Vicentín? No, no, no le entiendo mucho. A ver, a esta persona que está preguntando tanto por Vicentín. Vicentín es una empresa que se endeudó tanto que terminó en concurso de acreedores y hay un juez que entiende en el concurso de acreedores. Ajá. Porque cuando una empresa entra en concurso de acreedores, automáticamente entra la justicia. Sí. Las empresas entran en concurso de acreedores cuando no pueden pagar sus deudas. Bien. ¿Cómo va a cobrar el Estado sus deudas? El juez lo decidirá cómo cobra sus deudas. No me corresponde a mí decir cómo se pagan las deudas. Es un tema del juez que entiende la causa. A ver si entendemos la independencia de poderes. Cuando una empresa no puede pagar su deuda, la deuda a los comerciantes, la deuda a los productores agropecuarios, la deuda que tiene Vicentín con el Banco Nación, un banco del Estado, supongo que por ahí debe venir la pregunta. Sí. Como consecuencia que Vicentín se endeudó de manera imprudente, probablemente en una devolución de favores, porque Vicentín fue de los grandes aportantes a la campaña de Macri, el Banco Nación prestó de manera imprudente y un día Vicentín, que también se endeudó de manera imprudente, no pudo pagar más. Cuando no pudo pagar más, se presentó en concurso. Y ahora en el concurso se va a decidir de qué manera Vicentín va a pagar sus deudas. Si las puede pagar y si no, Vicentín irá a la quiebra. Ese es el proceso natural en cualquier empresa que se endeudó demasiado y no puede pagar. Por ahí va la pregunta, me dicen. Es la respuesta. Ahí está. Ahora, yo te pregunto, José Luis, más allá de todo este tema de la pandemia, de los contagios, ¿cómo seguimos con la economía? Porque vamos a la par, yo digo, al que no se contagia se muere de un infarto por todo esto. Bueno, yo con respecto a la economía que es tu pregunta, tengo una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia es que yo creo que Argentina va a una situación crítica en materia económica. Como nos contaste recién, sí. Te explico por qué. Argentina, en el mes de abril, la economía argentina cayó 26% en cantidades con respecto a abril del año pasado. Es como si agarrás una empresa que vende tornos, la venta de tornos del mes de abril del 2020 fue 26% menor a la cantidad de tornos que se vendieron en abril del año 2019. O sea, la economía argentina, cuya medida es el Producto Bruto Interno, el PBI, cayó 26% respecto al año pasado. Es la segunda mayor caída del mundo. En el mundo hay solamente un país que cayó más que la Argentina, que es Perú, que hizo una cuarentena más larga y más dura que la Argentina. Cuanto más cuarentenas, mayor es la caída de la actividad económica por una cuestión lógica. Voten encerrada a la gente en su casa en lugar de que esté trabajando. Cuanto más tiempo la tener encerrada, más va a caer la actividad, porque más gente se va a fundir. Argentina este año va a tener probablemente, si no la mayor caída del mundo, una de las más grandes. Va a caer entre 14 y 15% la economía argentina, lo cual va a convertir ese dato en la mayor caída de nuestra historia. O sea, comparado con el mundo y este año, Argentina probablemente sea la que más va a caer. Y comparada contra sí mismo Argentina en su historia, esta va a ser la mayor caída de la historia. Y Argentina va a ingresar a una etapa muy convocionada económica, social y financieramente hablando. El año que viene, yo no descartaría, como te dije, que vayamos a tener una inflación de tres dígitos. Hasta acá, las malas noticias. La buena noticia, la buena noticia, es que el año que viene hay elecciones. El kirchner legislativas, donde no es necesario polarizar tanto y votar por el mal menor, como lamentablemente votamos en las ejecutivas, como el año pasado. El año que viene el kirchnerismo, como va a estar gobernando en el medio de una situación económica muy complicada, yo creo que va a tener una pérdida de caudal de votos muy importantes. Y también, cambiemos, que generó tal fracaso económico el año pasado, que motivó la vuelta, lamentablemente, del kirchnerismo, tampoco va a poder decir demasiado económicamente hablando, porque su fracaso económico motivó la vuelta, lamentablemente, del kirchnerismo. Entonces, con el principal partido oposición, muy golpeado, políticamente hablando por la crisis, y el kirchnerismo también, se va a abrir políticamente un espacio grande para todos aquellos que defendemos a la gente realmente de trabajo, de esfuerzo, al joven que estudia, al comerciante que haga de su comercio, al industrial que produce, al productor o pecuario. Eso es lo que te íbamos a preguntar. Justamente una de las preguntas que me llegó es si tu espacio va a estar. Yo también, yo también, yo también. Y vivo, ¿dónde? En Pergamino, igual que vos. ¿Vos naciste en Pergamino? Claro, señor, por supuesto. Ahora después, cuando termines, lo hablamos. Tenemos muchas cosas en común. Ah, bueno, bueno, pero hay una cosa grande en juego acá, ¿no? Claro. Y nosotros vamos a llevar a la elección legislativa la propuesta a la ciudadanía de que se pueda armar un país mucho más sensato del país que están tratando de armar estos dementes, que hace medio siglo eran radicales peronistas y ahora la nueva demencia se llama kirchnerista de esos cambianistas. Los dos son un fracaso. Claro. Eso es lo que vamos a decir a la ciudadanía, mire, olvidémonos de la falsa grieta. La solución no es la falsa grieta. Los dos han fracasado. Fracasó Cambiemos y fracasó el kirchnerismo también. Acá hay que hacer una tercera cosa, que es la que hacen los países a los cuales les va bien. ¿Qué cosas hacen los países a los cuales les va bien? Algo elemental hacen. ¿Sabés qué hacen? ¿Qué hacen? A los ciudadanos les cobran una cantidad de impuestos razonables, no el delirio de impuestos que pagas acá. Pero para lo cual el tamaño del Estado es un Estado razonable. Va a tener que hacer una reingeniería del Estado monumental. Tener que echar ñoqui, reducir secretarías, subsecretarías. Pero esto hay que decirlo en campaña. Hay que pagar el costo político de decir que vas a achicar al Estado echando ñoqui si es necesario. Porque no hay derecho en que acá la gente de laburo, el dueño de un comercio, despida a sus empleados porque está fundido y vos no podés tocar un solo empleo público porque nadie llega al poder con mandato popular para despedir ñoqui. La otra cosa que tenemos que hacer, además de eliminar las retenciones a las exportaciones que son un verdadero mamarracho, un engendro, tenemos que abrir la economía del comercio para que las empresas compitan y no le cobran a la pobre gente el disparate que se le cobra acá por todo. Acá se le cobra un disparate a la gente de cualquier pavada que la gente compre, en parte porque las empresas en Argentina cazan en el gallinero, porque no compiten con el exterior. Además hay que bajar impuestos. Y además hay que tener otras leyes laborales para que las empresas tengan ganas de contratar gente en blanco y no como ahora, o que no contratan, o que contratan al negro, porque saben perfectamente que con estas leyes laborales actuales, contratar a una persona más que contratar a una persona es adoptar un hijo, no te lo sacan más de encima. Tal cual, tal cual. Ahora yo te pregunto, ¿no? Siempre pidiendo disculpas por mi ignorancia. ¿El 80% de los argentinos viven del Estado? ¿Cómo se dice? No, no, no es así. Ah, bien, bien, por eso. Corregime, por favor. Vamos a ponerle número. A ver, ponele. Dale. Los que viven, 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 viven del Estado, yo te diría, son 3 millones y medio de empleados públicos, y podrías agregarle, forzando un poco las cosas, 7 millones de jubilados, pero en realidad esos jubilados, en la mitad por lo menos, hicieron aportes toda la vida para algún día vivir de su jubilación, entonces uno es que están viviendo del Estado, viven del aporte que realizaron durante... Durante tantos años, claro. Durante tantos años, entonces yo te diría, los que viven, viven, viven del Estado son 3 millones y medio de empleados públicos. Tenés que sumarle a los jubilados, yo diría, no viven del Estado porque ellos laburaron toda la vida y en general aportaron para eso, no todos, pero aportaron en su gran mayoría. Entonces, hay una sola categoría hasta ahora que yo te nombré que viven del Estado. La segunda categoría de que viven del Estado son los que viven exclusivamente de planes sociales, que son unos 5 millones de personas, son 5 millones de personas. Y que ponele, que viven, viven solo, solo de la ayuda estatal, hay 10 millones de personas como mucho en Argentina. Perfecto. De 45. Ahora, ahora. Hay 21 millones de personas, 21 millones de personas, entre las cuales hay algunos empleos públicos, algunos jubilados, y mucha gente que no son ni empleos públicos ni jubilados, que están dando vuelta en la economía privada, en negro, informal y no informal, hay 21 millones de personas que reciben alguna asistencia social. Pero no significa que esa asistencia les permite vivir del Estado. Le da una chaucha, por ejemplo, parte, creo que son 7 millones de estos 21 millones de personas, no reciben cash en la mano, efectivo en la mano, pero sí reciben una rebaja sustancial de las tarifas de los servicios públicos que tienen que pagar. A eso también se les llama asistencia social, y a alguien equivocadamente, con la mejor buena fe, pero equivocado, podrá decir, esa es gente que vive del Estado. No, eso no es vivir del Estado, eso es recibir un plan social. El plan social ese se llama subsidio a la tarifa de luz y de gas, una cosa así. Entonces hay que ser preciso con estas cosas, guarda. Perfecto, me encanta, me encanta preguntarte y que me respondas. Por eso yo aclaro que por ahí no tengo idea. Acá me llega un mensaje que dice que alguien dijo que en definitiva es la ancha avenida del medio. Todo esto... Mirá, yo con esas frasecitas así picaronas, pero medio estúpidas y falta de contenido, no, no, no me presto a esto. Yo lo que digo es, para los que dudan del fracaso de la vieja clase política, y nosotros sin duda que somos los nuevos, porque yo en 58 años arranqué con la política el año pasado, fíjense la sucesión interminable de fracaso de todos. En el último medio siglo, con eso tengo que ir cortando porque tengo un zoom ahora de trabajo, en el último medio siglo, medio siglo, ¿eh? Restale a 2020, 50 años, que estás en 1970. Ahora te pregunto... Pero déjame decirte algo que es importante, porque hubo una chicanita en esto de la avenida del medio. Claro, claro, sí. Y te pregunto. Sí, sí. Yo la voy a contestar con una realidad. Le mandamos un beso a Pablo. Besitos en la frente a Pablito. Restémosle a 2020, 50 años, estamos en 1970. Desde 1970 hasta hoy hubo seis planes económicos. Ahora el séptimo, que es el de Alberto, también va a terminar en crisis. Pero las anteriores seis, el ciento por ciento de los planes económicos, que son seis, los seis, terminaron en crisis. El Rodrigazo... Sí, sí. Perdón. El plan de inflación se lo ejeró. Exacto, sí. El plan de Martínez de Hoz. Sí. El plan austral, que terminó en hiperinflación. El plan de convertirla, que terminó en la peor crisis de la historia de 2001-2002. Sí. El plan de los Kirchner, que también terminó en crisis en 2015, cuando asume Macri. El plan de Macri es el sexto plan económico en 50 años, que terminó en crisis. Por lo tanto, ni radicales, ni peronistas, ni militares, ni cambiemos, pues yo sé que estoy en una ciudad muy cambiemita, lamento decirles, son solución a los problemas que tiene Argentina. Por lo tanto, sí, sí, la solución está en la ancha avenida del medio, que se va a venir el año que viene, entre el desastre kirchnerista y el desastre al cual cambiamos, llevó a la Argentina el año pasado. Y si alguien duda de esto, yo le respondo diciéndole, por culpa de ello, volvieron los kirchneristas. Por último y muy, muy, muy cortito, ¿vos pensás que nuestro presidente se está equivocando por no tener por ahí la gente apropiada alrededor? No, no se equivoca por eso, se equivoca porque él está equivocado. No es que se equivoca porque eligió mal, se equivoca porque él, conceptual, intelectualmente, mentalmente está equivocado. Ajá, la pucha. Bueno, bueno, bueno. Norma, querida. Dos pergaminenses se saludan, dos nacidos en el mes de noviembre se saludan, y un beso a tu mamá Norma. Un beso grande, chao. Chao, chao, mi amor, chao. Bueno, así pasaba José Luis Esper con nosotros. Teníamos un poco más para hablar, pero bueno, tenía un zoom. Escuchando Dos por la Mañana en 102.9. Creo que se esplayó bastante, ¿no? Creo que se esplayó bastante. Sí, sí, sí.